Voy a hacerlo en la nueva carpeta y esa nueva carpeta la voy a llamar la voy a llamar multimedia final Entonces dentro de multimedia final es que yo voy a integrar todos los componentes lo llamo index.html en este caso ya me guarda el archivo index y el archivo index se va a integrar a todo lo que yo quiera utilizar con mi proyecto recuerden que el enfoque que le estamos dando a each animate en este caso es para diseño web no lo estamos utilizando para otro tipo de medio como InDesign o aplicativos móviles en los cuales también se puede integrar ahora para eso configuramos la publicación en configuración de publicación en este caso por defecto para ese web no quiero que sea para un paquete de implementación este paquete me ayuda a que entre herramientas como Illustrate, InDesign, Dreamweaver y Muse podamos incorporar la multimedia para un propósito específico en este caso nosotros la vamos a implementar dentro de Adobe Muse que es prácticamente el software que nos va a integrar todo el contenido de multimedia en este caso cuando yo defino que es paquete de implementación busco la carpeta y le voy a decir que sea acá dentro de la carpeta principal y en esta carpeta pues selecciono simplemente y doy guardar ya configuramos todo lo que podemos empezar a hacer es crear los componentes lo primero que debo hacer para integrar componentes es dibujar secciones específicas de mi contenido voy a hacer cuatro zonas específicas una donde se ubique el menú principal y el menú principal me va a permitir ver del producto una slider de imágenes sencillo voy a ver también pues información muy 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 general y en el menú vamos a contar con las opciones de características de productos para poder ver la tipología del producto ya sea si el producto es un producto de tecnología es un alimento es un accesorio dependiendo de las características que tenga pues le vamos a hacer algunas variaciones en los puntos de venta vendría siendo otra opción que nos va a mostrar unos mapas eso lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos a esa sección y un espacio de soporte técnico donde vamos a poner simplemente información de contacto en estos casos como son cuatro secciones incluyendo la principal vamos a empezar a construirlas dentro de símbolos los símbolos utilizados acá los voy a trabajar mediante rectángulos recuerden que los rectángulos utilizados en NicheAnimate siempre se interpretan como dips como capas normales como divisiones voy a generar la primera y la convierto en símbolo y esta la voy a llamar inicio la idea siempre es que den nombres y los nombres correspondan pues al contenido al cual vamos a referenciar yo doy por entendido que este contenedor como es el principal voy a ubicar dentro de los botones del menú para empezar a modificar el objeto como tal debo entrar dando doble clic fíjense que me aparece la capa de inicio voy a hacer botones muy sencillos como les digo la parte de diseño yo no la voy a integrar no voy a trabajar en ese aspecto solamente voy a enfocarme en la funcionalidad en que cada componente tenga un carácter específico entonces voy a generar tres botones sencillos recuerden que en la parte izquierda yo ubico los colores puedo definir el comportamiento de cada uno de ellos aquí en la barra de colores le pongo color le puedo poner bordes le puedo poner sombras sombras proyectándose en diferentes direcciones etc entonces yo puedo aquí aprovechar y generar mis tres botones genero mis tres botones y ya una vez referenciados dentro de mi espacio voy a ubicar la información correspondiente entonces este va a ser el botón de características entonces para eso le voy a agregar un texto para que sea más referente la información características aparte de esto siempre deben tener presente que la tipografía ustedes la pueden utilizar con una tipografía local o una web en este caso yo voy a utilizar tipografías web cuando me voy a tipografías web debo tener seleccionada la tipografía y seleccionar dentro del each web fonts que tipografía pues ajustaría más a mi diseño en este caso no voy a a implementar una tipografía muy especial ni nada nada más allá de lo normal voy a buscar una sencilla y la agrego puedo inclusive aquí verificar cuando ya la agrego que la puedo seleccionar y también puedo seleccionar las que tenga por defecto dentro de mi sistema recuerden que estas que aparecen aquí son las que en la mayoría de sistemas operativos se encuentran pre-instaladas voy a buscar otras para poder hacer variaciones recuerden que aquí hay varias sugerencias sugerencias a nivel de morfología tipográfica si la quiero con serifa sin serifa cursiva etcétera ustedes ya mirarán cual tipo de fuente se ajusta más a las necesidades entonces simplemente buscan la que más les parezca conveniente yo voy a utilizar voy a utilizar esta fuente no tiene un propósito o una razón específica solamente para el ejercicio fíjense que cuando yo la estoy duplicando debo manejar las capas simplemente el orden en que se jerarquiza la información entonces mi primer bloque se llama características el segundo bloque lo llamo puntos en esta parte principal nosotros tenemos ya nuestro bloque cuando yo salgo puedo manipularlo si ven moviéndolo en cualquier dirección si no lo quiero en el entorno de escenario lo quito o lo ubico nuevamente por ahora ya tengo mi primer bloque entonces como ya internamente tengo mis elementos ahora el fondo yo sugiero que lo bloqueemos para que no interfiera con la selección de mis objetos entonces yo selecciono un objeto este objeto lo puedo convertir en un símbolo lo voy a llamar botón siempre recuerden que al llamar objetos mejor recurren a las abreviaturas btn de botón y lo llamo características entonces de esta forma tengo un nuevo objeto recuerden que cada vez que genero un nuevo objeto se convierte aquí en la parte inferior de mi línea de tiempo entonces lo mismo hago acá convierto en símbolos puntos btn puntos y este último lo convierto en un símbolo como un btn línea ya tengo mis tres botones dentro de ello yo puedo recurrir a animaciones voy a hacerlo solo con uno los demás vendrían siendo exactamente igual para eso yo debo entrar dentro como tal clickeando fíjense que al clickear aparezco ya dentro de un símbolo dentro de otro símbolo soy en el inicio que es el símbolo principal y dentro del botón características ya está compuesto tanto como el fondo como por la tipografía yo le puedo agregar otros elementos entonces yo me acerco acá recuerden que con control y ruedita me puedo hacer acercar o también lo puedo hacer con el panel en la parte inferior izquierda de mi lienzo este componente me va a permitir modificar las características a nivel de diseño pues lo voy a hacer la idea es generar un icono generar un objeto ¿cierto? dentro del contenedor en este caso la carpeta multimedia final que fue la que yo creé donde creé principalmente en el proyecto la llamo imágenes y dentro de ella pues ubico todas las imágenes que yo voy a utilizar dentro de mi proyecto recuerden que pues estos son elementos ya sean vectores ustedes pueden trabajar con archivos de múltiples tipos en este caso fíjense que estos iconos yo los descargué y estos iconos ustedes los pueden descargar en diferentes formatos en este caso utilizo PNG con transparencia pues para que los contornos me funcionen bien con los elementos de diseño también puedo utilizar formato SVG que es un sistema de vector gráfico y ese sistema me va a permitir pues utilizar imágenes vectoriales dentro de páginas web también pues agregué unas fotillos pequeñas acá como para para referenciarme un poco en cuanto a un producto y ahora viene la parte pues de integración en la biblioteca yo dentro de las dentro de las estructuras que él define puedo agregarle en imágenes las imágenes que corresponden que eso esté mal a veces significa que debemos vincular directamente en el directorio las imágenes como tal entonces fíjense que cuando yo hago una integración de imágenes a mi proyecto él me genera una carpeta que se llama images dentro de images vamos a insertar las imágenes yo puedo copiarlas cortarlas y ya cuando las trasteo dentro de mi componente en images puedo ya simplemente refrescar y él me toma ya todos los componentes de imágenes pngs jpgs svgs dependiendo del caso entonces volviendo aquí a mi multimedia pues la vista lo más grande posible y se enfocan simplemente en el contenido volviendo aquí con el tema ya tengo mis imágenes creadas entonces ya lo que puedo hacer es volver a editar mi componente donde estaba inicialmente que era dentro de inicio dentro de el botón características entonces yo tengo ya como decía mis imágenes entonces yo quiero agregar esta imagen si entonces la busco y ya aquí identificada la arrastro y fíjense que ya me genera mi imagen yo puedo con herramienta de transformación cambiar el tamaño etcétera aunque yo sugiero por obvias razones de calidad que no escalemos las imágenes si tienen una medida específica el porto entonces quiero hacer animaciones sencillas mi animación va a durar un segundo y va a ser utilizando una interacción con el mouse esa interacción con el mouse también puede ser un poco similar a lo que yo puedo trabajar dentro de una aplicación móvil con el elemento táctil también puedo generar el mismo efecto pero obviamente el rollover o sea cuando el mouse está encima no lo puedo hacer en una versión móvil dado que pues los dedos son el medio de interacción principal y ellos no cuentan con este estado vamos a generar a los tres elementos una integración dentro de mi animación quiero que cuando pase el mouse encima este botón baje un poco o rote o se mueva eso ya depende de como ustedes definan entonces voy a generar primero los cambios primero a este objeto le voy a definir aquí una coordenada esa coordenada no va a ser acá en la izquierda perdón si no va a ser en la coordenada de arriba top fíjense que esas propiedades simplemente son propiedades en css aquí me sale top y aquí me sale left entonces yo le defino en top porque quiero trabajar con la propiedad de arriba así está mi elemento por defecto entonces yo quiero que gire un poco que gire un poco y luego vuelva al momento de quitar el mouse medio segundo ahí le agrego otra interacción fíjense que yo tengo acá el modo fotograma automático y tengo la transición automática eso me va a garantizar que la multimedia cuando haga un cambio en el diseño me genere la interpolación automáticamente entonces fíjense yo hago esto y él me hace la animación ahora como quiero que mi animación tenga dos momentos este momento va a ser cuando pase el mouse encima el otro momento será cuando yo retire el mouse que vendría siendo de el medio segundo a lo que resta de tiempo vuelvo y para evitar hacer la animación a mano yo puedo optimizar simplemente copiando la animación previa pegándola al lado y ya una vez pegada la animación invierto la transición y ya me genera el cambio de posición generándolo como estaba al inicio y con eso tendría ya un ciclo de animación completo de mi botón al inicio tenemos en este caso la inserción de un activador ¿para qué? dado que la multimedia al inicio no hace nada este botón siempre va a estar inactivo hasta que el usuario pase el mouse encima o de click etc yo al insertar activador fíjense que me genera un pequeño icono ese icono me va a dar entender que ahí dentro se va a ejecutar una orden esa orden yo la puedo utilizar mediante un asistente que me va a permitir que el javascript que es el lenguaje nativo se escriba de una forma más fácil y asistida dentro de mi interfase yo quiero que dentro de la función reproducir no se reproduzca esta animación sino que se detenga entonces por consiguiente yo darle doble clic y el me va a decir que la multimedia en el símbolo se detiene luego cuando genere esta acción fíjense cuando paso el mouse en ese paso del rollover que es del 0 al 500 va a bajar y ahí se va a detener ¿por qué? porque si el mouse se mantiene ahí la animación no debe seguir en su línea natural entonces incorporo otra otra estructura de activador y en ese activador voy a integrarle otro stop al botón características finalmente se generaría el siguiente bloque de 500 a 1000 cuando paso la mano en este caso se reproduce de 0 a 500 y cuando la quito de 500 a 1000 de 500 a 1000 yo lo que hago es simplemente que cuando se termine la animación vuelva al punto inicial ¿por qué? porque debo cerrar el ciclo para que el usuario pueda volver a reproducir cuantas veces necesite la animación cuando pase el mouse y lo quite le agrego un nuevo activador y ese activador le va a decir que reproduzca desde un punto especial entonces en este caso voy a reproducir desde 0 porque quiero reproducir nuevamente mi animación según el caso y con eso tengo mis 3 momentos controlados salgo y ya en el botón puedo agregarle las características entonces cuando le dé clic al botón ¿qué quiero hacer? eso lo vamos a dejar por ahora ahí porque aún no hemos definido cuando le dé clic que me lleve a una escena dado que no la hemos construido le voy a agregar las otras dos mouse over cuando le paso el mouse encima ¿qué debe hacer este botón? reproducirme la animación de 0 a 500 ¿cierto? la primera la primera fase que es cuando baja mi mi icono entonces le digo que reproduzca de mi elemento el botón características ¿cierto? entonces le digo que a este botón lo reproduzca fíjense que aquí el código es bastante sencillo le dice que me obtenga un símbolo el cual se llame características y lo reproduzca cuando lo reproduzca él va a reproducir de 0 a 500 pero me falta la otra parte que es cuando quito el mouse entonces le agrego otro evento y ese evento va a ser mouse out mouse out hace lo mismo le voy a decir que lo reproduzca desde fíjense acá algo importante cuando yo le digo reproducir desde le voy a decir que reproduzca desde el 500 hasta el 1000 pero no le puedo decir que lo reproduzca exactamente desde el 500 dado que en el 500 tengo un stop entonces le voy a decir que lo reproduzca desde sí al botón características pero desde 501 dado que el 501 está siguiente al stop que puse entonces eso me permite que la animación fluya bien como lo tenemos planteado aparte de eso pues yo puedo generarle otros elementos de diseño a mi a mi botón voy a irme aquí a la opción de cursor y agregarle que tenga la apariencia de pointer en mi objeto para que cuando pase el mouse encima se vea la manito y me simule correctamente un comportamiento de botón cuando yo reproduzca la multimedia recuerden guardar control s control enter para reproducir y cuando reproducimos pues me sale mi navegador y el navegador dentro pues ya tiene mi animación fíjese ya funciona cuando paso el mouse encima reproduzco hasta 500 cuando la quito de 501 a 1000 listo ya tengo mi primer punto entonces la idea es que generemos lo mismo con los demás elementos no con esto sino ya con la variante que ustedes deseen hacer que la tipografía cambie de color que aparezca una imagen que rote que gire que el borde se pronuncie más que la sombra se proyecte etcétera entonces una vez terminado esto y verificado continuamos tengo ya hecho mi primer bloque entonces este primer bloque como les digo ya está compuesto y me falta integrarle la información de base entonces yo voy a utilizar voy a utilizar este elemento entonces yo lo que hago simplemente es organizarlo para que quede correcto correcto pues por ahora como les digo simplemente yo simulo que ya definí mis contenidos estos contenidos los puedo hacer utilizando herramientas de construcción aquí o importando imágenes en este caso yo para ahorrar tiempo pues importe una imagen simulando todo el entorno visual ahora que hago como termine mi primer componente ese componente lo voy a ocultar y voy a seguir trabajando en el resto de interfase genero lo siguiente de la misma forma la convierto en un símbolo pero antes le puedo cambiar el color para diferenciar pues esta va a ser características y características pues la puedo dejar ahí también la puedo ocultar voy a agregar otra esta otra va a ser sencilla un colorcito muy muy diferente a los otros para poderlos diferenciar convierto en símbolo y este símbolo lo llamo puntos de venta entonces puntos estos puntos también lo puedo ocultar y dibujo mi último elemento entonces ya tendría prácticamente listos mis cuatro mis cuatro secciones convierto en símbolo lo llamo línea línea soporte entonces ya tengo mis elementos ahora voy a empezar a simplemente agregarles cosas ¿qué cosas le voy a agregar? entonces arranco desde características en características entonces enciendo la capa de características y dentro de ella voy a agregar los ítems que yo necesito verificar por ahora ¿qué hago? entonces tengo por acá unas imágenes de unos productos que bajé de internet unas imágenes de ejemplo y las voy a las voy a referenciar entonces voy a ubicar aquí un componente ese componente dentro de él voy a agregar tanto una imagen como un texto entonces hasta ahí yo puedo dejar ¿listo? y acá simplemente en la parte superior ubicaría unos botoncitos que vendrían siendo los botones correspondientes a cada una de las categorías de mi producto o los tipos de producto que voy a utilizar entonces tengo tres tipos de productos que previamente he definido y listo entonces sencillos como les digo no tengo presente ahora el diseño sé que va a llamarme estos elementos entonces ¿qué hago yo? primero estos elementos como hacen parte de un solo bloque que es la información del producto 1 lo voy a convertir en un símbolo que se llame ítem 1 entonces ítem 1 hace parte ya de la selección de este objeto entonces ahora aprovechando que ya tengo ese ítem voy a hacer los otros y reemplazo simplemente la foto del producto por otra foto recuerden que las fotos es importante respetar el tamaño no generar fotos tan grandes porque eso me simboliza un peso en la reproducción y en la descarga de esos contenidos entonces es importante tener mucho mucho cuidado al momento de trabajar con esto sugiero que al menos un 150% del tamaño sea la imagen a la cual ustedes van a trabajar dentro de la multimedia digamos yo tengo una imagen de 150 píxeles por 150 píxeles y yo la quiero meter dentro de mi multimedia yo sugiero que sea de máximo 100 píxeles el tamaño que yo voy a utilizar para representar la imagen dentro de la multimedia dado que yo puedo reproducir esta página esta multimedia web en un dispositivo móvil y ese dispositivo móvil si tiene retina display me va a acostar un poco en la visualización dado que retina display me exige un poco más de la resolución de los elementos dentro de su pantalla y se van a ver pixelados si la imagen está en su valor neto pues prefiero que sea al menos del 100% que el 150% sea la imagen de tamaño real ahora esto vendría siendo mi producto 2 verdad entonces simplemente cambio aquí el nombre del producto y listo tengo mi nuevo bloque este bloque lo convierto en símbolo y se llama item 2 ahora el item 2 también lo puedo desaparecer y me faltaría hacer mi item del producto 3 entonces lo mismo producto 3 la foto la cambio por otra foto que yo tenga por acá pero pues no recuerdo cuál es por aquí una foto que me sirva creo que es esta si entonces escalo un poquitín más pequeñita para que funcione dentro de mi elemento y ya construyo mi símbolo que se llama item 3 perfecto ya tengo mis tres ítems de los productos correspondientes la idea es que cada ítem se llame a la pantalla dependiendo del clic que yo dé como yo necesito que los componentes al inicio no se vean yo debo definirle comportamientos a esos objetos desde el inicio desde mi multimedia al inicio entonces para eso yo tengo que ya recurrir a programación cómo hago esa programación sencillo salgo a la página principal cierto al escenario y aquí en abrir acciones le agrego un evento selecciono aquí por fuera ahora sí en la escena fíjense que cuando estoy por fuera me salen unas diferentes opciones de evento en este caso composition ready es cuando ya todo se cargó en el navegador entonces quiero que me haga algo quiero que me oculte algunos elementos entonces quiero que al inicio dentro de características el ítem 1 cierto fíjense la navegación que hice que me oculte 1 del escenario de características el ítem 2 hay que tener cuidado al momento de seleccionar ocultar de la escena el objeto características el elemento ítem 3 entonces ya con esto garantizo que él me genera el código correspondiente de la de la estructura que quiero yo ocultar entonces ya tengo prácticamente los ítems listos y funcionó entonces ya cuando yo voy a probar mi multimedia entonces voy a verificar que sucede qué va a suceder primero fíjense no va a aparecer nada debido a que yo tengo unas capas ocultas y hasta que yo no visualice todos los elementos no me va a fijar cuál es el orden y la jerarquía de esos elementos entonces como yo sé que mis objetos de características están en otro lugar yo que sugiero que por ahora mientras no trabajemos con los otros elementos los saquemos del escenario y los ubiquemos por fuera garantizando que el elemento que sí voy a trabajar quede en la parte superior inclusive fíjense que inicio está detrás pero no me interfiere porque pues está detrás y acá los objetos miren en las características principales sí se están viendo todos los ítems miren aquí aparecen dentro de mi objeto todos los ítems pero yo los puedo ocultar o mostrar ¿sí ven? yo sugiero que pues para no complicar el diseño ocultemos lo que no necesitemos entonces salgo estoy en el ítem y cuando yo vuelvo a reproducir fíjense que ya me debe reproducir la multimedia como tal entonces arranco primero con los productos con los botones dentro de mi sección características entonces efectivamente ninguno aparece porque ya le di la orden de que ninguno de los tres ítems aparezcan solamente los botones que van a invocar sus elementos entonces ahora voy a programar los botones dentro nuevamente al objeto y ahora en producto 1 que es mi botón ¿cierto? mi botón producto 1 le agrego una acción y quiero que esa acción cuando le dé click al botón me haga visible me haga visible un elemento entonces lo mismo simplemente elijo el ítem que yo quiero aparecer con él ¿verdad? ítem 1 y con esto ya genero prácticamente la visibilidad cuando dé click a este botón lo mismo con este puedo decirle que cuando dé click quiero que muestre de mi elemento de diseño solamente el ítem 2 quiero que en productos que en producto 3 me aparezca el producto 3 y listo ya tengo hecho eso hasta ahora yo diría que está bien pero ¿qué va a suceder? yo quiero que conforme me aparezca un elemento me oculte otros otros objetos que yo no voy a necesitar dentro de mi modelo entonces para eso yo podría recurrir a una función las funciones son muy útiles pero en este caso como son solo 3 ítems pues yo no me voy a matar la cabeza y voy a hacer simplemente la definición de los elementos que quiero mostrar y de los que yo no necesito mostrar entonces fíjense que yo voy a simplemente aprovechar que aquí debajo está el código y voy a cambiar el ítem que yo quiero trabajar entonces el ítem 3 lo quiero mostrar perfecto pero ni el ítem 2 ni el ítem 1 los quiero ver entonces por eso les voy a decir que no los muestre que los oculte hide es ocultar hide es ocultar acá yo podría utilizar múltiples efectos y ahora vamos a ver eso por ahora show me los muestra en un solo en un solo momento entonces puedo ya que tengo este elemento hecho aprovechar y aplicarlo en los demás en los demás ítems entonces si el 2 se muestra el 3 se oculta y en el 1 lo mismo si el 1 se muestra los demás se ocultan simplemente reemplazo el que no necesito y ya si yo me enfocara en la parte de programación esto no sería una buena práctica tendría que utilizar funciones pero pues como estamos dándole un enfoque más de diseño gráfico vamos a utilizar simplemente las opciones de copiar y pegar y referenciar el componente que quiero ocultar para no entrar tanto en detalle del manejo del DOM utilizando javascript entonces listo ya tengo hecho mis componentes todo está bien todo funciona vamos a mirar control enter cuando yo pruebo entonces se supone que exactamente no funciona al dar click me aparece el 1 el 2 y el 3 entonces ya tengo perfecto tengo mis componentes hechos ahora viene la parte interesante yo quisiera que mis elementos no se vieran tan simples yo quisiera darle algunas transiciones como las transiciones se pueden lograr mediante javascript dado que es un lenguaje orientado a generar este tipo de efectos voy a utilizar una librería bastante interesante se llama jQuery UI jQuery UI básicamente es un es un componente que tiene múltiples usos es un componente que tanto para frontend o para backend funciona muy bien el origen de él siempre fue jQuery que fue el primero pero ya con el tiempo fueron evolucionando diferentes proyectos dentro de los cuales mobiles para móviles y user interface pues para interfaces como tal agregándole efectos y comportamientos adicionales a los que jQuery me ofrece cuando llego a user interface que es la la otra forma de hacerlo fíjense que me aparecen interacciones para agarrar soltar seleccionar agregar efectos etc yo puedo ir a la documentación y en la documentación yo quiero pues enfocarme en los efectos de la librería fíjense que hay muchos efectos cuando ustedes elijan alguno pues simplemente entran a la propiedad miran el código el código es sencillo obviamente como es HTML con con JavaScript me va a mostrar la sintaxis propia pero nosotros aquí la vamos a utilizar mucho más fácil fíjense en este caso nada es este efecto digamos que yo quisiera vincular este efecto dentro de mi componente ¿qué debo hacer? primero yo tengo una librería la puedo utilizar directamente del CDN de mi de mi proveedor de jQuery mobile perdón jQuery user interface pero pues por ahora lo voy a utilizar desde una librería propia yo tengo por ahí entonces la librería propia es esta yo voy a utilizarla entrando a esta dirección hostdari.com slash js slash jQuery y aquí la tengo jQuery UI punto min punto yis esa librería fíjense que ya me va a acceder a un montón de código que ya está previamente desarrollado uno que yo lo ubiqué en mi repositorio de mi página web para poderlo utilizar en mi proyecto ¿qué hago ahora? bueno ya tengo la URL inclusive puedo dejar los demás ahí los que no voy a utilizar y ahora fíjense que en la biblioteca yo puedo agregar nuevos componentes hay varios componentes de audio, video, etc entonces yo repiego los que no estoy utilizando y voy a enfocarme en scripts cuando digo scripts le agrego el script que necesito ya sea desde una ubicación local la ubicación local ¿qué sería? o a veces yo no sé pienso que cuando no hay internet y quiero hacer pruebas locales es conveniente hacer este componente o también cuando yo soy ya un frontend o un backend avanzado quiero hacer optimización de código depuro mi código y lo genero en mi propia versión y lo ubico localmente dentro de mi proyecto eso es cuando yo digo que genero un archivo local y dentro del archivo local generaría un archivo JS ¿cómo lo genero? voy a utilizar por aquí rápidamente un editor de código sencillito puede ser blog de notas puede ser sublime text puede ser brackets puede ser atom puede ser cualquier otro entonces fíjense en acá ¿qué hice? entre bueno nuevamente a mi dirección y me sale todo este código ¿verdad? es cuando lo quiero hacer local puedo seleccionar todo el código irme acá pegarlo ahora sí pego acá y me genera todo el código ¿verdad? guardo y lo guardo donde yo tenga mi proyecto entonces en este caso yo tendría por aquí por aquí por aquí mi multimedia y dentro de la multimedia entonces yo aquí por fuera fíjense que tengo ya unos códigos yo puedo llamar esto jQuery ui.min.js no necesariamente voy a llamarse así pero pues yo lo llamo así para saber qué librería la que estoy utilizando al momento de guardar pues ya al salir fíjense que cuando estoy integrando a nivel local mi componente yo lo puedo integrar y fíjense que me aparece en la ventana de biblioteca de los scripts con esto garantizo que ya el código que yo le agregue para efectos a estos botones ya se los aplico vinculando mi proyecto localmente ¿cómo lo aplico? entonces fíjense que para hacerlo es bien sencillo yo en este caso utilicé una propiedad que se llama show show es una propiedad implícita dentro de lo que uno utiliza en jQuery yo no quiero utilizar jQuery en este caso sino las propiedades de jQuery mobile perdón jQuery UI entonces en jQuery UI si ustedes se fijan tengo varios efectos y la forma de implementarlos la forma de implementarlos es esta extensión el nombre de la acción y el nombre del detonante en este caso el detonante es el toggle que es la acción de dar clic muchas veces activar desactivar y el efecto es el que está entre las comillas yo puedo aprovechar esto y copiar lo que ya está desarrollado en la página y lo modifico dentro de mi interfaz yo puedo decir que este pedacito ya sea esto toggle y toggle básicamente pues me hace un efecto correspondiente a la página cuando yo hago la prueba vamos a ver si me funciona cuando doy click entonces fíjense que ya no me hace la aparición como la ciudad básica sino ya me hace un efecto interesante inclusive fíjense que el efecto toggle me genera dos acciones clic y doble clic al dar clic una vez me oculta y en la segunda me vuelve a mostrar esto es muy 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 interesante dependiendo de la situación que yo quiera aplicar en mi interfaz en este caso puede que funcione puede que no funcione varía mucho en lo que ustedes generen en contenidos entonces ya simplemente es variar que tipo de animación ustedes utilizan recuerden que en la página está toda la documentación puede ser clip puede ser cualquier otro efecto voy a aplicarle tres efectos diferentes solamente para mirar como funciona entonces ahí uno quise drop entonces vamos a bueno ahora ya que termine el modelo yo fui adelantando el trabajo con los demás elementos y lo que voy a hacer es explicarlos para entender un poco más el desarrollo de cada uno de los escenarios adicionales ya por acá revisando el modelo lo único que dice fue crear otras capas que fueron las que prácticamente van a ser parte de los botones características puntos de venta y línea de soporte característica ya está hecho ahora me falta puntos de venta y línea de soporte voy a explicar cómo se desarrolló no línea de soporte porque aquí realmente no va casi más información sino nombre código algo muy sencillo información muy básica de contacto esto como ves ya no va a tener un desarrollo muy avanzado lo voy a ocultar y voy a trabajar directamente sobre los puntos de venta entonces en este caso los puntos de venta están creados de tal forma entro al objeto y en el objeto construí tres cajas tres cajitas normales y a cada una le doy un nombre convirtiéndolo en un símbolo específicamente fíjense yo acá tengo tres cajitas mapa 3 mapa 2 y mapa dentro de cada una de ellas voy a cargar efectivamente el mapa correspondiente a una posición dentro de mi dentro de mis puntos de venta entonces en el punto 1 voy a trabajar con mapa tendría siendo el primer rectángulo recuerden que son varios rectángulos uno detrás del otro no hay mayor complicación sino que cada uno tiene un nombre específico arranco con el primero el primero es bien sencillo primero el botón no le voy a hacer mayor animación por ahora ustedes sí la idea es que le puedan agregar las animaciones que deseen yo abrí las acciones y dentro de las acciones hay un botón de clic el botón de clic que contiene entonces voy a enfocarme un poco más en el código para entender bien que se desarrolló primero le dije que al botón al darle clic me llame o me encuentre un símbolo que se llame mapa que es el primer rectángulo y le agregué un efecto toggle bounce básicamente es un elemento de aparición como la mayoría de elementos este botón me va a permitir mostrar u ocultar con esta acción de toggle igual como se hace en otros efectos utilizando jQuery UI jQuery UI para recordar es una librería que yo previamente agregué en el video anterior está como agregué la librería es una librería de javascript y es la que me va a permitir agregarle estas acciones dinámicas al objeto simplemente le digo que el objeto cuando doy clic me genere una animación haciendo que el mapa aparezca y estos dos que están aquí abajo mapa 2 y mapa 3 simplemente le digo que cuando este esté visible los demás se oculten o sea el mapa 2 y el mapa 3 de la misma forma hice con punto 2 entonces fíjense que está igual la única diferencia es que cambia el nombre de los elementos y ahí tenemos con todos los tres botones el mismo comportamiento que diferencia va a haber aquí o como hago para que aparezcan los mapas en cada uno de los rectángulos o símbolos correspondientes yo salgo a la escena principal y en la escena principal yo me encuentro en la programación por aquí algo que yo desarrollé previamente y fue que cuando el Composition Ready se desarrolle en mi multimedia me haga este componente primero que de los elementos que están dentro del símbolo puntos los objetos que se llaman mapa los oculten de tal forma que cuando ustedes lleguen a ese nivel de multimedia no puedan ustedes cargar ningún elemento visual o sea ni tanto el mapa ni el mapa 2 ni el mapa 3 lo que sí se va a hacer es una vez ocultos así estén ocultos los tres mapas automáticamente en cada uno de ellos se ha cargado un contenido especial en este caso cada uno de ellos va a cargar un objeto HTML en este caso es estas etiquetas y estas etiquetas provienen de Google Maps pues como son componentes de Google Maps pues me van a mostrarles unas coordenadas específicas de un punto vamos a ver cómo se sacan esos puntos es bien sencillo primero uno entra a Google Maps entonces en Google Maps una vez entró la aplicación pongo el nombre del lugar o la dirección en este caso por ejemplo ubicaría un punto en especial en el mapa y este punto pues simplemente el mapa me lo muestra donde queda y ya quiero agregar ese punto porque digamos que es un punto de venta de mi de mi elemento entonces ¿qué le hago? simplemente aquí en el botón de compartir me voy a insertar mapa y copio esta URL o no URL simplemente es un objeto HTML iframe que dentro tiene la URL y ya con eso pues puedo importarla ¿dónde la importo? pues simplemente dentro de los dentro de los bloquecitos que yo tengo acá o sea para explicar mejor lo que ustedes deben ubicar inicialmente es este código sim.getSymbol puntos punto mapa2 punto append entonces con append prácticamente estoy adjuntando un elemento externo entonces en este caso dentro de los paréntesis comillas sencillas perdón o comillas dobles pero yo prefiero utilizar comillas sencillas en caso de que dentro del enlace existan comillas dobles y pego ahí lo que acabo de copiar de mis mapas ¿cierto? copio y pego este elemento este elemento que me salió acá obviamente para que eso suceda primero deben buscar el mapa deben buscar el punto para que funcione una vez desarrollado eso hacemos lo mismo con los otros puntos simplemente pues que cambiamos el tipo de elemento que voy a cargar el tipo de mapa que no sea otra dirección que no sea la misma dirección sino que sean tres distintas direcciones suponiendo que son tres puntos de venta diferentes saliendo de este componente fíjense que yo acá este objeto este escenario lo llame puntos es por eso cuando hago la búsqueda me dice que en puntos busque un objeto que se llame mapa 1 o mapa o mapa 3 y pues aplique la dirección ahora ¿cómo funciona esto? vamos a ver si nos funciona correctamente en la multimedia yo aquí ya la tengo desarrollada en los elementos más generales cometí aquí un error pequeño que fue el no ubicar el inicio recuerden que el inicio es lo único que se ve cuando se carga la película recuerden cuando yo le digo que en este caso la película cargue nuestro escenario cargue me oculte las secciones miren que aquí las secciones están creadas características puntos y líneas yo las llame de esa forma cada una que son los tres bloques que llaman los botones entonces el símbolo características que tiene ya lo que hicimos anterior lo que los puntos de venta que es lo que ya acabamos de hacer con los botones y los mapas y línea que es el que está vacío por ahora que no le voy a ubicar nada pues para hacer más corto el video dentro de ellos inicialmente no se ven por eso al reproducir la película no se ve nada pero fíjense que yo en ningún momento he ocultado el inicio el inicio siempre se va a ver dentro de mi escenario por eso yo lo ubico aquí en el escenario para hacerlo visible al momento de reproducirlo cuando yo vuelva y pruebe mi película ya me va a aparecer mi contenido que ya se aparece de lado y que no se ve bien no importa igual por ahora estamos probándolo preliminarmente ya luego esta composición este cuadrito lo vamos a insertar dentro de nuestra página web como como funciona entonces cuando doy puntos de venta la idea es que me cargue cada uno de los componentes entonces en este caso ¿qué verifique? verifique que el elemento inicio estaba por encima de las demás capas entonces lo que hago es ubicarlo debajo ¿cómo? pues simplemente organizándolo trayéndolo al frente en este caso si lo traigo al frente fíjense que ya aparece encima cuando veamos en el ejemplo cuando reproducía mi película entonces al reproducir aparentemente si me carga pero queda no queda visible en la línea debido a que pues el objeto que yo tengo aquí me está tapando los demás entonces de esa forma yo garantizo que inicio al enviarlo al fondo y obviamente ocultando las demás capas pues para solamente ver la de inicio o pues trabajar con la que yo desee en este caso y pues simplemente hacer la prueba entonces una vez se generó ese cambio yo al volver a probar pues cuando cargo ya puntos de venta me carga puntos de venta con una pequeña animación esa animación es la que les comenté en cada uno de los botones del menú para para el inicio este botón de volver es similar la única diferencia es que me va a hacer un toggle desapareciéndome el objeto apareciendo y desapareciendo entonces ahora lo importante es ver como los puntos de venta punto uno punto dos y punto tres empiezan a funcionar entonces cuando le doy punto uno o punto dos o punto tres me va a cargar los mapas fíjense que punto tres automáticamente en la misma sección me está cargando el mapa pero respetando los márgenes ¿cómo? fíjense la diferencia de punto tres a punto dos y a punto uno por ejemplo yo le doy clic a punto dos y si lo copié tal cual así me apareció en el bloque de código de insertar mapa no me va a funcionar correctamente debido a que él tiene unas coordenadas especiales cuando yo doy clic fíjense que ya me carga todo el mapa dentro de la interfase y eso no es bueno debido a que el objeto aunque si funciona me está tapando el resto de elementos y eso no me puede llegar a perjudicar la idea sería que el contenido cuando se llama solamente muestre bajo el área que yo estoy definiendo y eso lo hago de una forma bastante sencilla lo hago directamente dentro del componente entonces me voy a ir a puntos y en puntos ejemplo en el 2 en el objeto 2 abro las acciones perdón en el botón no es en el escenario aquí en el escenario recuerden que todo se carga desde un inicio que es aquí en el en el escenario en el stage le digo que primero me cargue los mapas fíjense que aquí me aparecen los puntos de los mapas para especificar vínculos de los mapas si me aparece todo lo que estoy vinculando pero hay un inconveniente y es en las medidas de los objetos fíjense acá voy a incrementar un poquitín el código para poder determinar que sucede en el wide y en el height fíjense que hay unas medidas específicas 550 y 187 y en estas están las medidas que me arroja automáticamente el sistema cuando yo le cambio las medidas a estas porque estas en el caso mío esos objetos tienen esta medida miren los rectángulos que contienen los símbolos en este caso este se llama mapa entonces el objeto mapa tiene unas distancias específicas que cuando ya las selecciono dentro de él fíjense que aquí me aparecen 550 y 187 entonces por eso es que yo logro determinar cuánto es el ancho correcto de cada uno 550 y 187 y a esa misma medida se la voy a ubicar a los otros elementos entonces 187 187 y aquí me faltaría el otro entonces lo mismo 550 y 187 de esta forma garantizo que los mapas me estén cargando correctamente el contenido en las medidas que necesito entonces recuerden acá se modifican las medidas una vez generado eso pues ya puedo volver a probar a ver si me funciona correctamente me imagino que sí si no pues sería verificar que otro inconveniente puede llegar a existir recuerden que yo siempre debo dejar inicio visible y en la parte inferior dado que como línea puntos y características son los que van a aparecer encima es importante que esté debajo de todas las demás capas guardo cambios recuerden guardar cambios constantemente y probar que sucede cuando prueban entonces efectivamente volvemos y al dar clic cuando le doy clic al punto que corresponde ya me carga el mapa en el espacio donde necesito recuerden cargar mapas en diferentes coordenadas yo acá estoy definiendo una misma coordenada pero recuerden que simplemente es cambiar el nombre del punto que quiero definir en este caso quisiera definir otro lugar ejemplo Udi San Gil Udi Barranca entonces me cargaría otra dirección y yo insertaría ese mapa donde lo agrego recuerden me voy acá a los puntos de venta dentro de los puntos perdón en el escenario a veces uno no se confunde ahora sí acá en este otro lo que les digo reemplazo reemplazo este segundo con mi nueva dirección cierto y al reemplazar pues ya lo único que hago es cambiar los valores 187 y 550 entonces ya una vez determinados perfecto podemos una vez verificar que funciona correctamente vuelvo a dar clic cargó el punto 2 y el punto 2 ya me carga otro punto que vendría siendo diferente al que hemos trabajado en otros espacios fíjense que ya me carga otros mapas diferentes que si ya el usuario da clic pues lo llevaría directamente al mapa para especificar donde o como como esto es una aplicación web la idea es que los componentes tengan esta accesibilidad fíjense que gracias a los componentes internos de Google Maps puedo conocer más información o ver más detalles perfecto terminamos este componente y ya lo único que me faltaría es generar los llamados de página a página fíjense que aquí ya los tengo hechos entonces los voy a mostrar que yo cargue uno que vuelve y lo muestre cada uno de ellos va a variar dependiendo del contenido entonces como lo hice primero deben estar creadas cada una de las escenas la de inicio que le hice simplemente oculto puntos y en inicio dentro de inicio cada botón de características cuando doy clic recuerden que hay tres eventos los del botón y los de dar clic que me lleva al escenario que necesito entonces cuando doy clic fíjense que me aparece aquí un código sim get composition o sea váyase a la composición del escenario y encuentre el símbolo características y haga que aparezca con un efecto explode por eso se ve ese efecto como tal si ustedes quisieran cambiarlo por otro bien lo pueden buscar dentro de las librerías de jQuery UI y oculta los otros dos elementos este código es igualito para todos los demás simplemente pues cargo los elementos en las acciones correspondientes fíjense que aquí ya no sería el objeto característica sino sería el objeto puntos y lo mismo oculto los otros y listo ya tengo prácticamente hecho línea que aparezca y los demás que desaparezcan con eso ya al dar clic en cada uno me llama el escenario que corresponde y lo llama en el mismo espacio debido a que todos están ahí si ustedes lo quieren hacer ubicándolo el espacio el elemento de diseño en otro lugar y que se mueva animado bien lo pueden hacer eso ya es trabajar con la línea de tiempo por ahora para agilizar lo hice utilizando la librería de jQuery UI que es bastante práctica en este caso entonces lo mismo haría con los componentes en características agregué un botón volver botón volver cuando doy clic fíjese que me va a hacer que el mismo que el mismo desaparezca garantizando que que cuando de clic al botón el objeto en el que yo estoy o sea este símbolo desaparezca y al desaparecer efectivamente se va a él pero ¿quién queda? queda en el fondo el elemento inicio o sea que no tengo que hacer que aparezca el inicio simplemente puedo optar porque el objeto permanezca ahí repito si ustedes lo quieren hacer con línea de tiempo pues simplemente ubican esos elementos donde quieran dentro del escenario que roten que aparezcan si ustedes pueden personalizar el efecto o pues llamarlo desde la librería entonces una vez terminado eso simplemente verifico que los demás estén botón volver botón línea de contacto lo mismo debe tener la misma acción que este objeto cuando le demos clic explote me genere ese efecto y con el objeto puntos que me genere el efecto de explode y de esa forma ya todas quedan conectadas y todo queda funcionando correctamente que queda pendiente pues simplemente en que ustedes agreguen los elementos de diseño los botones como corresponden ojalá tengan animaciones interacciones no tan cargadas sino un poco más animadas un poco más chéveres por eso en el video de la parte del video donde yo expliqué cómo se hacían los botones referencié muy bien hacer las animaciones con línea de tiempo esas animaciones como con línea de tiempo como con código las pueden hacer dentro del proyecto no hay ningún problema pues voy guardando aquí entonces recuerden cada vez que se guarde guardar preferiblemente para evitar cualquier problema y en la configuración de publicación repaso lo de verificar la ruta donde se está almacenando nuestro elemento entonces fíjense que aquí yo tengo ya todo mi proyecto perfecto y ya cuando termine todo le digo publicar cuando publica cuando le doy publicar el empaqueta todo esto en un único archivo como es ese único archivo ese único archivo lo tengo por aquí ya abro la carpeta recuerden que la carpeta me la exportó dentro del mismo proyecto entonces yo tengo aquí mi multimedia y en la multimedia ya ubicándome fíjense que me exportó un archivo con una extensión OAM esta extensión me va a servir para vincular proyectos tanto web como móviles como para libros digitales si yo quisiera vincular esto dentro de dentro de InDesign también lo podría utilizar lo incorporo como cualquier otro elemento y también pues lo voy a hacer dentro de Adobe Muse también lo puedo hacer con Dreamweaver y en Dreamweaver aprovechar y empaquetarlo para una aplicación móvil utilizando PhoneGap pero en el caso de nosotros no vamos a avanzar en ese tema tan solo vamos a incorporar nuestro archivo OAM dentro de la página fíjense que el hecho de que ya hayamos generado este OAM es exactamente lo mismo que vincular el archivo Index que hemos guardado previamente en nuestro proyecto además cuando yo abra este documento Index fíjense que me abre el último estado de mi animación que es este cuadro en HTML cuando ustedes verifican o pues ven el código fuente de esto fíjense que internamente en el código lo que ha importado es una etiqueta div una capa div y dentro de ella pues llama todos los componentes hay un inconveniente con esto y es que si ustedes quieren personalizar la animación obligatoriamente se sugiere que se haga desde eachAnimate ya hacerlo a mano correspondería a un trabajo muy dispendioso dado que la mayoría de código que se genera para que la animación se reproduzca en este pequeño cuadro surge de este archivo que es el que llama prácticamente los demás elementos entonces cuando yo reviso fíjense que me salen pues bastantes componentes e internamente él va a llamar otras dependencias otros archivos no solamente este sino otros archivos que me van a garantizar la funcionalidad dentro de ellos index each index each actions preload y este que fue el que yo agregue previamente también pues me agrega estos componentes que él automáticamente genera recuerden que miren jQuery él lo integra automáticamente dentro de su proyecto dentro del proyecto que hagamos en multimedia también lo agrega con each solamente estoy explicando todo este componente para saber que tenemos una vez exportemos el producto esta carpeta imágenes como ya todas las que vinculé están dentro del proyecto recuerden que son dos carpetas distintas esta es la que yo creé previamente para organizar pero esta es la que me genera automáticamente el software para poder integrar cada uno de los ítems no los vinculé a multimedia para hacerla más corta pero la idea es que ustedes todos los componentes visuales íconos botones vectores imágenes videos y audios puedan pues guardarlos dentro de la misma composición dentro de la misma carpeta y también los ítems los ítems nos mencionan pues